La Fuerza Naval de El Salvador interceptó a dos ecuatorianos que se conducían en una narcolancha con 700 kilogramos de cocaína, valorada en 17 millones de dólares. El procedimiento fue confirmado por el presidente de la República, Nayib Bukele, en redes sociales, quien detalló que la droga fue localizada a 480 mianáuticas al sureste de Acajutla. Además, el mandatario señaló que la droga fue interceptada en una embarcación tripulada por dos personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya fueron puestos bajo arresto por las autoridades. Esta incautación se produce luego que el viernes elementos de la Fuerza Naval incautaran otro cargamento de 2.2 toneladas de cocaína, valuadas en más de 55 millones de dólares. En este procedimiento se capturaron a siete personas, cuatro de nacionalidad guatemalteca, dos colombianos y un ecuatoriano. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores.